La trombosis venosa profunda y la embolia pulmonar son la tercera causa de muerte en el mundo por trombosis luego del infarto y del accidente cerebrovascular. Lo que se producen son coágulos dentro de las venas, normalmente de las venas de las piernas, que migran por el sistema circulatorio y pueden ir al pulmón. Como les mencioné anteriormente, puede producir la muerte en muchos de los pacientes que tienen esta enfermedad y es muy importante prevenirla y tratarla a tiempo cuando se produce. Es posible prevenir la aparición del trombo. Lo primero que tenemos que evaluar son los factores de riesgo que producen trombosis en las venas. Los principales factores de riesgo incluyen las hospitalizaciones, tanto por temas de cirugía como por temas médicos y es muy importante cuando están en el hospital evaluar cuál es el riesgo de trombosis de cada paciente y tomar las medidas necesarias para prevenirlo. En algunos casos estas medidas son con medicamentos que inyectados previenen la formación de trombos y en otros casos se utilizan medidas mecánicas como por ejemplo las medias o dispositivos que comprimen las extremidades para evitar la formación de trombos en las mismas. Es muy importante que ustedes le digan a su médico que evalúe el riesgo de trombosis en el hospital para tomar las medidas de precaución. En el caso de otros factores, la obesidad, el tabaquismo, el sedentarismo y algunos factores genéticos también aumentan el riesgo de trombosis y es importante evitarlos. Tener hábitos de vida saludable, mantener un peso saludable y por supuesto evitar el consumo de tabaco van a disminuir el riesgo de trombosis. La trombosis de las piernas produce algunos síntomas y es importante tenerlos presentes. Una extremidad que tenga un mayor diámetro que la otra, que esté una pierna más inflamada que la otra, el dolor, los cambios en la coloración de la piel y en el caso de las trombosis pulmonares, el dolor en el pecho, la tos, la dificultad para respirar, en algunos casos fiebre y aumento de la frecuencia cardíaca o palpitaciones, hacen que sea muy importante acudir a los servicios de urgencias para hacer el diagnóstico de trombosis y establecer el tratamiento correcto para evitar las complicaciones a mediano y largo plazo. El tratamiento de la trombosis venosa incluye medicamentos que hacen que la sangre se vuelva más líquida. Con esto evitamos que el trombo se extienda dentro de la vena y en el caso de las trombosis de las piernas, que el trombo migre por el sistema venoso y se vaya para el pulmón. Estos medicamentos que ponen la sangre más líquida se llaman anticoagulantes. Existen en diferentes versiones, tenemos anticoagulantes inyectados y tenemos anticoagulantes tomados. Dependiendo del tipo de enfermedad, de la causa de la misma y por supuesto del momento del tratamiento, vamos a definir cuál de estos medicamentos utilizar. Lo más importante, acudir a tiempo al médico en el caso de sospecha de la enfermedad y por supuesto que sus médicos instauren el tratamiento tempranamente para evitar las complicaciones. Se ha hablado mucho sobre el riesgo de trombosis y su asociación con la vacunación contra el COVID-19, especialmente con algunas vacunas. Es muy importante que entendamos que el COVID-19 es una enfermedad que produce un altísimo riesgo de trombosis, tanto venosas como arteriales. Podemos considerar que hasta un 16% de la población general infectada por COVID tiene trombosis y que los pacientes que están en cuidado intensivo la pueden presentar hasta en un 30% de los casos. Por tanto, el riesgo de vacunación y su asociación con trombosis es cercano al 0.004%. Esto es un porcentaje muy pequeño comparado con el riesgo de tener trombosis asociada a COVID y por supuesto el riesgo de mortalidad de tener la enfermedad por SARS-CoV-2. Por eso, mi invitación relacionada directamente con los efectos adversos de la vacuna asociada a trombosis es que todos se vacunen. En el caso de que presenten un evento adverso de trombosis asociado a la vacunación, esto tiene tratamiento y no van a asumir el riesgo de mortalidad por tener enfermedad por COVID-19.